Amigos, bienvenidos al After de la Resodana. Yo soy Tristeza y aquí atrás pueden ver a dos de las tres personas a las que voy a entrevistar ahorita para ver cómo se la pasaron. Todo le hicieron excelente en la mesereada y todo. Los va a contratar para mi boda, yo creo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tal se la pasaron ellos. Acompáñenme. Pepe, tengo dos preguntas para ti. Dímelas. ¿Qué se siente ganar otro concurso de la Resodana? ¿Verdad? Sí. Es que yo vengo aquí siempre a darlo todo y siempre ganamos nuestra culpa, hermanas. Es mi culpa triunfar. Si usted puede, usted hágalo. Siempre délo todo. Y aquí estamos triunfando aún en tacón y todo. Y se caía de manche y ni nada. Sí, o sea, lo importante es no perder el estilo. Se cayeron las copas y tú dijiste, no voy a dejar que esta pasarela, que esta banque... Banque pasarela. Banque pasarela. Nada te puede detener. Cuando tú te bajas del camión preciosa, igual. Si el camión se sigue, tú continúas derecho y padrísimo, ¿eh? ¿Cómo es? Yo quiero ponerme ese paso como que va... O sea, de que cuando la... Ajá. Que dices, ay, no, no, todo bien, porque te sigue viendo la gente, ¿sabes? Y entonces tú siempre mantén el estilo y la presencia y el porte belleza. Así es. Y tengo otra pregunta, porque ahora vienes muy solo. Ya, vengo muy solo. ¿En dónde estás? Teo se quedó en la casa. Es que ahora me invitaron porque, ¿qué crees? Ahora sí. Estoy en Supertitlán. Una serie de TV Azteca que va a salir, ya sale el lunes. El lunes. Este lunes 30 de mayo. Bueno, esto sale el martes, entonces ya salió ayer. Vea el capítulo de ayer y vea el capítulo de hoy en Azteca 7. Vamos a salir de lunes a jueves a las 8.30. Va a ser increíble. Oye, ¿quién es tu personaje? Mateo se llama, está bien padre él. Ya, te queremos ver. Le van a pasar muchas cosas, lo van a amar, yo lo amo. Pues bueno, si no la vieron ayer, la ven hoy y si lo que sea, pues se ponen al corriente en la semana, lunes a jueves, ¿cierto? Lunes a jueves 8.30 en Azteca 7. Nos andan aventando. Nos lleva. Mira, mejor vamos así. Me están barriendo los pies, me voy a casar viuda. Vámonos ya, vámonos, vámonos. Decíamos, Carla, que es la primera vez que tienes el gran honor de tener un micrófono de TV Azteca digital entre tus manos. Cumpliendo sueños, la verdad. Yo me desperté este viernes y cumpliendo sueños. Desde chiquita me estabas contando, ¿no? Que yo la tristeza te entrevistara y estar en la resolana. Yo no así dije que me entreviste, por favor, si no, no voy a poder vivir mi vida. Y mira, los sueños se cumplen. Exacto. Carla, ¿cómo te la pasaste en la resolana? Increíble, qué divertido. Obviamente hicieron trampa, yo hice menos tiempo. Sí. Pero bueno, bien. Yo creo que te pusieron como en slow motion en el programa. Exacto, agregaron tiempo. El Capi Pérez hizo trampa y agregó tiempo. Y pues sí. Es una constante en el Capi Pérez, ¿me informan? Que haga trampa, que agregue tiempo el Capi Pérez. ¿Me hiciste perder? Esto se edita, esto no puede salir. Pero muchas gracias por haber venido. ¿Tienes algún evento, alguna fecha? Tengo mi gira de stand-up, mi primer tour de stand-up por casi todo el país. Oh my God. ¿Por la República Mexicana? La República Mexicana, ahí nos vemos. Veracruz, Guadalajara son los que siguen, ahí nos vemos. ¿En qué fechas, en qué fechas? El 4 de junio, Veracruz y, no me acuerdo, Guadalajara. Algún día, Guadalajara. Pero ahí está. El día que haya tequila en el barro. Es en junio, exacto. Mientras sea de tequila, yo voy. Perfecto, pues bueno, ¿nos invitas a tus shows? Claro que sí, claro que sí, pero pagan. También quieren cortesía todo el tiempo. Bueno, yo me la iba a llevar de after, ahora le voy a poner. Ah, wey, de todo es cortesía. Vámonos, no, vámonos, te cobro, te cobro. Ja, 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 wey. Choker, ¿cómo te la pasaste? Me la pasé como siempre. Divertidísimo. Ay, ya me había asustado. Súper increíble. No, no, súper increíble show, la verdad. Yo siempre me divierto mucho cuando me quedo con el Capi. Así es, la verdad es que es un programa muy ameno. ¿Tú crees que fue justo el resultado de este concurso? La verdad es que creí que había ganado, pero bueno. Sí. No gané, no pasó nada. A la próxima, cuídate, porque voy por ti. Ya se armó, ya se armó. Es más, te lo pongo ahorita, te lo acomodo acá afuera y ya que se arma el segundo round. Ya está muy golpeado. Ya, ¿verdad? Pues bueno, Choker, ¿tienes alguna presentación, algún lugar, algún algo que vamos a encontrar? Mira, vamos a estar por muchas partes de la República, vamos a estar por Lagos de Moreno, voy a estar en Pachuca, voy a estar en Villahermosa, voy a estar en Mérida, voy a estar en... ¿En dónde no voy a estar? ¿En dónde no? En Orizaba, por todos lados, donde me hubieran anunciado, ahí voy a estar. Pero lo más importante es que si quieren una foto o quieren comer rico, vayan a Taco Shock. Ahí me encuentran el marzo a domingo. ¿En dónde están? De 2 de la tarde a 11 de la noche, ahí en la colonia de doctores. ¿Nos vas a invitar? Con... Con doctor Navarro. Ah, bueno. Es más, te propongo algo. Como este es el after, ¿qué tal si nos vamos de una vez directo para allá? Vámonos, vámonos. Vamos a los tejos. Vamos, a Pepe no lo invitamos porque te ganó. A Pepe no, a Dios. A Pepe no. Amigos, pues se nos terminó el after. Yo me voy a ir a la tequería del Shocker. De ahí me voy directo a... Pues sí, a la presentación de Carla Camacho. Y de ahí regreso corriendo a ver Super Tiflán con mi queridísimo Pepe. Si ustedes no tienen plan, ya saben qué hacer toda esta semana. Ahí nos vemos. Hey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el fichico torreo que traemos siempre. ¡Gracias!